Bueno, muy contento. Este es el juego para mí, el juego clave del evento. Esos dos equipos, Cuba y Dominicana, entiendo que son los que deben llegar a la parte final. Estamos preparados, los dominicanos estamos preparados para echar el pleito, decidir ahí entre las dos líneas de cal y esperamos que el resultado sea favorable a nosotros. Pero estamos sumamente positivos para que este juego podamos salir por el triunfo. Muy contento también porque el ritmo va, hemos mantenido el ritmo y espero que podamos continuar así para superar las expectativas que tenemos de rondando las 100 medallas y es posible que quizás podamos superar nuestra actuación de Barranquilla. Pero estamos con la parte técnica trabajando ese tema a ver si podemos lograr ese objetivo de superar las 100 medallas. No voy a parar, luchando de pie, es el tiempo detrás de él.